en efecto compañeros muchas gracias continuamos desde copan ruinas esta vez en macao montaño mejor conocido como el parque de aves uno de los sitios que a pesar que se reapertura el turismo en este sector del occidente aún continúa cerrado esto pues debido a que se están preparando para una próxima reapertura una forma más segura para ellos nos encontramos con paola carillas quien es la coordinadora de proyectos acá en macao montaño el licenciada paola cuéntenos ustedes se están tomando su tiempo para reabrir con todas las actividades que macao montaño ofrece al turismo así es y muchas gracias hsh por la visita estamos terminando y lo esperando lo que es el final de esta pandemia y queremos de que cuando nosotros recibamos a nuestros visitantes estar listos completamente con todas las medidas de bioseguridad tanto para nuestros visitantes como para nosotros pero sobre todo para nuestras aves esto ha sido un proceso que lleva un poco de tiempo y tenemos que tener la autorización de las autoridades principalmente del icf que es el que el órgano que regula todo lo que tiene que ver con fauna silvestre entonces estamos trabajando con ellos en los protocolos de bioseguridad para los visitantes porque pues nuestro parque es un parque natural que tiene que ver mucho con fauna silvestre entonces hay otras medidas de bioseguridad que aplican porque ya no sólo estamos hablando de personas sino que también de la seguridad de los animales entonces todo eso lleva un poquito más de tiempo así que nos van a dar una esperita pero estaremos listos para la semana morazánica bastante extraño licenciada paola ya que este es uno de los centros turísticos más aclamados por los visitantes y ellos pues han estado preguntando por la apertura de macau mountain pero siempre ustedes han estado acá más que todo para darle mantenimiento y brindar cuidado a todos los animales que ustedes cuidan nosotros tenemos bajo nuestra responsabilidad 300 aves de 30 especies adicionalmente en colaboración con el instituto de antropología e historia le damos el alimento a las aves que están volando libremente entonces si ha sido un proceso de mantenimiento porque las aves obviamente no saben de que hay una pandemia ellas necesitan comer todos los días y nuestro parque ha estado operando a medio vapor sólo con el staff necesario para que de mantenimiento a las aves y le de mantenimiento al parque preparándonos para la nueva apertura entonces si ha sido triste ver este parque solitario ha sido un proceso de seis meses de que no hemos recibido un ingreso más que los corazones generosos de los hondureños que nos han hecho llegar sus donaciones y de algunos empresarios que también se han hecho presente con alimentación para nuestras aves hemos recibido donación de frutas donación de dinero verdad que todo eso nos ha servido para mantener abierto y alimentado y la responsabilidad que nosotros tenemos ante todo con nuestra ave nacional que es el grupo más grande que tenemos aquí tenemos 90 guacamayas rojas muchas gracias a la licenciada paola carillas coordinadora de proyectos de macau mountain o mejor conocido como el parque de aves por los turistas que vienen de visita cada disfrutar de la fauna y de este ambiente natural que nos ofrece este importante centro turístico acá en copan ruinas el cual pues el medio octubre estaría reaperturando con muchas sorpresas para sus visitantes compañeros con este contacto yo retorno con ustedes a estudios principales